Jornada de tranquilidad y también de subidas en las bolsas europeas. A estas horas el IBEX 35 cotiza con alzas de en torno al 0,3%, muy cerquita de los 9.800 puntos. En algún momento de esta jornada ha superado este nivel que continúa siendo clave para el selectivo español. En el resto de las plazas del viejo continente también subidas. Destacamos las alzas del 0,7% a estas horas en el DAX alemán y dentro del IBEX 35 atención estas horas a las subidas del 2% en Inditex. En el mercado continuo destacamos las alzas en Grupo San José después de SSI a la operación Chamartín y destacamos también las subidas en Duro Felguera después del acuerdo al que ha llegado la compañía con los bancos para prolongar el periodo para que finalmente se alcance a un pacto respecto a su refinanciación. Por lo demás tenemos que hablar de una jornada en la que ha habido importantes datos macroeconómicos como el PIB en China que ha crecido a un ritmo del 6,8% por encima de lo esperado desde el punto de vista empresarial. A estas horas lo más destacado son esos resultados de Goldman Sachs en Estados Unidos. En principio el beneficio se ha situado por encima de lo previsto. En estos momentos los futuros de Wall Street suben en torno a un 0,8%. Vamos a ver si se consolidan las alzas en Europa al ritmo de las subidas en Estados Unidos.